En los tiempos de abuelito se bailaba el son así En los tiempos de abuelito se bailaba el son así Con la clave y sus marajas, la guitarra y el combo Una botija de barro se bailaba el grigoso Desde por la medianoche hasta que saliera el sol En los tiempos de abuelito se bailaba el son así En los tiempos de abuelito se bailaba el son así Bailaba Doña Julita con María Isabel También bailaba Miguel y el discurso Nicolás Abuelo con su voz fija, toca hasta la madrugada Que yo quiero bailar un son riquito Sopla la botija abuelito Para mirar un pasillito Sopla la botija abuelito En un solo ladrillito Sopla la botija abuelito Para que siga la tradición Sopla la botija abuelito Y aprenda tu mientecito Sopla la botija abuelito Para bailar mi son, mi ricotón Sopla la botija abuelito En un solo ladrillito En un solo ladrillito En un solo ladrillito En un solo ladrillito Aquí a la botija abuelito Esca. ¡Vamos! ¡Vamos! Abuelo Abuelito Zóbala Si la botiga no suena Zóbala Pregúntatelo abuelito Si la botiga no suena Zóbala Pregúntatelo abuelito Zóbala Que a lo mejor esta llena Zóbala De joyas y dinerito Zóbala 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 En los inicios del sol Zóbala Se tocaba con botiga Zóbala Y a cabo de tanto tiempo Zóbala Se mantiene todavía Zóbala Zóbala la botiga abuelito Para que no muera el sol Zóbala la botiga abuelito Zóbala la botiga abuelito Abuelito Abuelito